Bueno, buenas tardes Cristian, bienvenido a un episodio de futbol ahí en casa, hoy tenemos a Cristian La Rotonda, jugador de Metropolitano, y bueno Cristian, antes de entrar en tema, quiero darte las gracias por participar de la invitación y compartir un ratico con nosotros aquí de fútbol. Nada, bueno, gracias a ustedes por la invitación, en verdad, encantado de poder ser entrevistado por ustedes. Cristian, antes de hablar sobre tu carrera, cuéntanos cómo estás llevando esto de la cuarentena, qué te encuentras haciendo, qué trabajos físicos te mandan y qué haces en tus tiempos libres. Bueno, gracias a Dios me encuentro bien, pues estoy con mi familia, gracias a Dios estamos bien de salud y bueno, estamos unidos, que es lo importante. Este, con respecto a los ejercicios, el equipo nos lo manda, nos manda un plan de entrenamiento, una rutina, cada semana, y normalmente, o sea, habitualmente, lo que estamos haciendo es que, por ejemplo, te dicen, mira, esta es la rutina, qué sé yo, de lunes. Tú el lunes deberías entrenar dos días, en la mañana, te estoy dando un ejemplo, deberías entrenar dos veces, pues, en la mañana, el entrenamiento lo haces dirigido, o sea, nos reunimos por Zoom y lo hacemos, y en la tarde, sí, bueno, queda por tu cuenta, pues, pero, obviamente, te mandan todo el plan específico, mira, tienes que hacer esto, tantas repeticiones, este es el tiempo, y así. Y, bueno, obviamente, cuando no, cuando no estoy entrenando, intento ayudar en la casa, o, por ejemplo, ayudo a mi hermano con las tareas, con las guías que le mandan, del colegio, y bueno, de vez en cuando, este, leo, ahorita estoy leyendo, es como ganar con la cabeza, pero, libros, pues, que me gusten. Ok. Sí, cierto, no es, ciertamente no es lo mismo, pero, por lo tanto, te mantienes físicamente, pues. Claro, claro, o sea, es muy importante llegar de la mejor manera, así sea al, a la próxima, a la pretemporada, lo que, lo que nos toque, y como nos toque disputarlo. Cristian, ya para hablar de tu carrera, cuéntanos un poco, cómo, cómo te formaste, en qué institución empezaste tus pasos en el fútbol, y cómo se da esa llegada. Ok. Ok. Este, bueno, empecé, mis inicios fueron en donde estudié, en el Santo Tomás de Villanueva. En ese equipo, en sus principios jugábamos César del Becci, colegial, y al poco tiempo empecé a entrenar con mi colegio, y a entrenar con la escuela Talento Franco Risi. Eh, iba de, iba, iba de la mano, pues, entrenaba en el colegio, después me iba a entrenar con Franco Risi, y así estuve varios años, hasta que decidí irme a Franco Risi a jugar. Ellos ya habían sacado, ya podían jugar César del Beccio, la liga colegial, y esas ligas, y bueno, decidí ir a jugar con ellos. Con ellos jugué, ¿cómo? Hasta los 11, 12, sinceramente no me acuerdo. De ahí, di un salto a Estudiantes de Caracas, donde estuve un año, y de ahí a Metropolitano. Este, creo que llegué en Sub-16 a Metropolitano, si no me equivoco. Sub-16, sí, Sub-16 es lo que sería segundo año, pues, la edad tope. Ok. Eh, ese mismo año, o sea, culmina, culmina hoy a esa temporada con Metropolitano, nos suben a varios juveniles a entrenar con el primer equipo, lo que sería el descanso, las vacaciones, y después a, después al, después de la pretemporada nos bajan. Si no me equivoco para ese momento era para disputar la Copa Venezuela, pero no, no, no estaban las condiciones, cambiaron el formato, y bueno. Si no me equivoco para Sub-18 es que, es que, o sea, el siguiente año, él, me, me vuelven a llamar para entrenar con el primer equipo, en ese momento el equipo estaba en segunda división, estaba disputando, y se iba a disputar el clausura. Yo hago la pretemporada con el segundo equipo, yo hago la pretemporada con el segundo equipo, en ese momento estaba el profe, los profesores Santana, Rafa Santana y su hijo Rafita y Josué, que bueno, que bueno, por cierto, les tengo mucho aprecio. De ahí disputé toda esa, toda esa, toda esa clausura con Metropolitano, en donde quedamos campeones y logramos el ascenso, y subimos a primera división. Y bueno, desde ahí, con Metro, y bueno, este, con, estuve cedido al Getafe, también a la, al B. Cristian, y antes de hablar de tu paso por la Copa, cuéntanos un poco cómo, qué otro juvenil que ha seguido actualmente contigo se encontraba en aquel momento, que fue, fue subido por Metro. Este, que estén ahorita en Metropolitano. Sí, o que, o que subió contigo en aquel momento, pues no necesariamente que esté con el equipo. Bueno, para la, para la primera vez que nos suben, nos subieron a cinco juveniles. Ok. De los cuales, en, en Metropolitano, ahorita está Drexler, Peña Fiel. Ok. Y, los otros, los otros, tres, si no me, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo muy bien cuáles eran los jugadores que subieron en ese momento. Para el segundo año, si me acuerdo que estaba, este, bueno, un jugador que le decimos Bachaco, estaba Esteban Torres, y, creo que Michael Ibarra también, y bueno, el mismo, el mismo Drexler. Esos fueron los jugadores que, que subieron. Ok. Conmigo, pues. Ok. Cristian, ahora háblanos de tu paso a Europa, ¿cómo se da esa oferta y esa llegada al viejo continente? Este, esa, la llegada se daba porque el, el equipo, que tenía un informe. Ok. Un, Daniel, hace el contacto, en la lista, y contacta a la gente que tenía para ese momento, y le dice, mira, está esta posibilidad, están interesados, quieren que el chamo vaya, pues. Ok. O sea, gracias a Dios, se da todo. Yo llego a, a Getafe, y, bueno, para ese momento tuve que arreglar, o sea, tuve que arreglar los papeles, tuve distinta, digamosle, contratiempo, pues. Gracias a Dios pude, pude debutar con el equipo en, en marzo, el primero de marzo. Debuté casualmente contra el Real Madrid, ese partido, partido bastante disputado, en verdad. O sea, lo perdimos 2-1, victoria del Madrid sobre el final, pero, pero fue un buen paso. Este, tuve partidos importantes, jugué contra el Atlético de Madrid, jugué contra el Leganés, contra el Rayo, y, sí, bueno, creo que en su mayoría esos fueron los equipos, el Valladolid también estaba en el grupo. Y en cuanto al tema de la adaptación, ¿te costó adaptarte a un país distinto, digamos? No, o sea, fue más por, yo creo que fue más por el tema de los papeles, que estaba un poco angustiado por ese tema, porque cuando yo debutó, era la fecha limpia, o sea, era, o esa semana salía todo, o no podía jugar, no podía, no me podían fichar. Y eso era lo que más me tenía angustiado, lo que yo digo que, que capaz me costó más adaptarme. Porque, en verdad, obviamente es un fútbol distinto, pero, eh, tú... Ahí, ¿escuchas? Te quedo. Sí, ya. Me acabo de dar cuenta, pero ¿me escuchaste o no sé? No, no se escuchó. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Sí, el tema del adaptamiento allá al Getafe. Bueno, o sea, sí, sí siento que me adapté bien. Yo creo que fue más por el tema de los papeles, que me tenía angustiado, que por otra cosa. Pero, la verdad, me sentía cómodo, había un buen grupo, muy buenos entrenadores, y... Yo creo que, que, o sea, fue más por eso que por cualquier otra cosa. O sea, fue más por un tema extrafugolístico que por algún tema futbolístico. Ok. Y hablando ya del nivel físico-táctico, allá en Europa, en ese equipo donde te encontrabas, ¿cómo lo viviste? ¿Te pegó o te acoplaste rápido también? Al principio, al principio me costó, pero más por... porque los compañeros tenían incluso ese recelo de que, mira, está llegando alguien nuevo, ¿sabes? O sea, tiene que ganarse la confianza, el respeto, ese estilo de cosas. Obviamente, había sistemas nuevos, era una metodología distinta. Al comienzo llegas y no entiendes muchas cosas, pero te adaptas rápido. Y, mal que bien, me brindaron ese apoyo que me dijeron, mira, tranquilo, así son las cosas, y me fueron explicando la metodología. Cristian, ¿y qué te decían cuando le decías que eras venezolano? ¿Cómo está valorado el venezolano ahorita en el exterior? Mira, para mi entrenador, el venezolano estaba valorado muy bien. O sea, a él le gustaba mucho el jugador latino. Él decía que tenemos viveza, que tenemos malicia a la hora de jugar. Hablaba muy bien de nosotros. Incluso muchos los compañeros... Lo que pasa es que había muchos compañeros que, por ejemplo, no sabían para ese momento Venezuela, el Mundial Sub-20. O sea, era reciente, pues, que habían quedado campeones y... Sub-campeones, perdón. Y muchos no sabían, pero otros estaban asombrados como que del desarrollo que se ha visto en Venezuela con el tema futbolístico. Y yo creo que, en su mayoría, porque no puedo hablar por todos, de los que me acuerdo, hablaba muy bien del futbolista venezolano. Cristian, y después de esa experiencia, regresaste a Venezuela con Metro, hace segunda etapa con Metro. Sí. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la sentiste esta nueva etapa, ahora un poquito más maduro? Conchale, este, muy bien. Metro es el equipo de mis amores. De verdad, es un equipo al que siempre le he tenido aprecio. O sea, he agradecido con el equipo por todas las oportunidades que me ha brindado. Para esta segunda etapa, este... Regreso, estaba dirigiendo John Giraldo. John Giraldo y su cuerpo técnico. Bueno, lastimosamente no... Para ese momento no se dieron los resultados. Y... Y bueno, no siguió más con el equipo. Después lo asume Manuel Di Mayo, que ha sido uno de mis mentores desde sub-16. Siempre ha estado pendiente de mí y siempre me ha apoyado. De verdad que... Muy agradecido con él. Él asume... No me acuerdo por cuántos partidos. Hasta el final de temporada. Y ahí, a partir de diciembre, este... Asume el cargo José María. Empieza a dirigir. Y... Y bueno, al principio... Con... José, si me... Me corregía un ejercicio que me tenía que corregir una vez. Me corregía dos, tres, cuatro o cinco veces. En esas primeras semanas. Pero gracias a Dios... O sea... Un entrenador excelente. Creo que... O sea... Lo que... Lo distingue es que es alguien... Dedicado. Que es trabajador. Que quiere... Lo mejor para sus jugadores. Y que tiene las metas claras. Y creo que eso no... O sea... Eso al equipo le ayuda bastante. A enfocarse. A enfocarse todo el equipo. A estar más unido. A nunca perder en el campo. Sí, hace... Hace unos días... Le invitamos a... A Daniel Rodríguez. Y nos confesaba eso. Que... Que... Que este... Este entrenador. José María Amor. Hace que las jugadoras saquen lo mejor de ustedes. Sí, sí. Totalmente. De verdad que... Al igual que... Que como... Con... O... Con mis... Entrenadores. Con mis mentores. Agradecido con José. Pues de verdad... Se ha... Se ha enfocado mucho en cada jugador del... Del equipo. Y bueno... Sobre todo en los... En los jugadores más jóvenes. En los juveniles. Pues... Y nos... Nos ha explicado... Nos ha tenido paciencia. Y siempre ha estado... Pendiente de nosotros. Y... Viendo nuestra evolución. Pues... Obviamente. Él y su cuerpo técnico. Y la verdad que... O sea... Es algo que se valora bastante. Porque tú dices... No todo el mundo lo hace. Pero... Pero él se dedica a eso. Pues... Sí. Cristian, para hablar de tu etapa con la Benotinto. Cuéntanos un poco... Cómo se dice ese llamado a la selección. A la... A la... A la camiseta que todo jugulista profesional quiere vestir. La... Este... Para este proceso sub-23. La... El primer llamado. Que fue un partido amistoso para Brasil. Me lo dice antes de un partido. Sí, porque creo que se lesionó... No recuerdo. Bernardo. Bernardo. Lucena. Lucena. Entonces... Este... Ya. Ya. Cayó. Sí, tranquilo. Se salió. Disculpa. Ajá. Eh... La primera que se entera. Después del partido. Es... Es mi mamá. Si no me equivoco. Que yo le digo. Mira mamá. Voy a ser llamado con... Con la selección. Voy a jugar un partido amistoso para... Para Brasil. Y me acuerdo que... La emoción en ese momento... No la podría comparar. Fue... La... La... La alegría que se sentía en ese momento fue incomparable. Después decidimos decirle a mi papá. Darle la noticia a los dos. Ok. Y bueno. O sea... O sea, fue una noticia familiar muy, muy bonita. Pues obviamente. Es el primer llamado a un partido internacional con la selección. Y... Creo que... Que es una de las alegrías más bonitas que he vivido. Este... Gracias a Dios las cosas se fueron dando. ¿Cómo? Sobre todo por cómo se dio. Porque quizás estaba ya en la órbita. Pero no pensabas que iba a ser tan de pronto. Digamos. De hecho a mí me habían dicho que... Seguramente para Bolivia estaba convocado. Pero mi sorpresa es que después del partido me dice... No, mira. O sea, vas a ir para Brasil también. Ok. Este... Y bueno. Las cosas se fueron dando poco a poco. Con el trabajo. Con el esfuerzo. Y mentalizado. Gracias a Dios pude seguir asistiendo a los módulos. Y... Seguir... En... En conjunto con... Con la selección. Ok. Cristian. Y a tu juicio que... ¿Qué tú crees que le falta a Metro? Porque si bien la temporada pasada hicieron un campañón. Una gran temporada. Pero se volvieron... Disculpa. En el camino, digamos. ¿Qué tú crees que le falta a Metro? ¿Qué me falta a la mesa? Disculpa. Se... Se fue un poco la... Eh... ¿Qué te fijaste? Me estabas preguntando de Metro, pero no escuché bien. Sí, te preguntaba que a tu juicio que le falta a Metro para terminar de dar ese golpe a la mesa. Si bien en el torneo pasado hicieron un gran torneo, pero siempre digamos que se quedan en el camino. No, no tanto... No tanto ese... ¿Qué nos falta? Sino... O sea, la respuesta es básica. Seguir trabajando. Seguirnos enfocando. No... No... Capaz no era el momento. No... Seguramente pudimos habernos desenfocado. Porque incluso para ese momento estábamos logrando cosas importantes para el club. Estábamos metidos en semifinal de Copa Venezuela. A un paso, a un partido de la final. Y estábamos ganando también la eliminatoria contra el Tachira. Capaz por la misma inexperiencia no supimos manejar el partido, los partidos. Pero de verdad seguimos enfocados de la misma manera. Y yo creo que hasta más. Estamos trabajando para lograr cosas mejores. Para meternos en una Copa Internacional. Y eso es algo que ahorita lo tenemos, digamos, metido entre ceja y ceja. O sea, es algo que vamos a lograr y que estamos trabajando para ello. Seguramente para el año pasado, aunque logramos cosas importantes, capaz no todo el mundo estaba convencido, dentro del mismo equipo, del potencial que teníamos. Pero ahorita yo siento esa vibra distinta. Y que estamos convencidos ciegamente de que lo vamos a lograr. Sí, también tienen la ventaja de tener muchos jugadores jóvenes talentosos. Dani Pérez, Marco Bustillo. Y se les suma la experiencia de los veteranos, pues. Tito Roja, Renier. Sí, la verdad es que los jugadores con más experiencia nos han aportado mucho. Siempre tienen un tip, siempre tienen algún mensaje. Siempre nos tienen esos detalles que nos corrigen, que de verdad nos han aportado mucho. Muy agradecido con todos esos jugadores. Con Renier, con Tito, con Nebelio y con los que han pasado, con El Zurdo, Lucho Vargas. Y obviamente se me pasan muchos jugadores, pero muy agradecido con ellos. Ellos siempre nos han aportado un granito de arena que nos ha ayudado a crecer. Cristian, hasta ahora en tu joven carrera, ¿cuál ha sido el partido más importante para ti con Metropolitano? ¿Más importante? Sí, que tú consideras más importante de todos los que has disputado. Bueno, es que tengo varios, porque entre esos puedo mencionar cuando ascendimos a Primera División. Fue un partido muy importante. Jugamos contra Lala en el Cachamay. Mi debut en Primera División. Es un partido muy importante. Incluso la primera vez que jugué como titular. También es un partido muy importante para mí. Ahora, si me dijeras, de este periodo, o sea, de este, digamos, segundo periodo, yo creo que diría el de Minero. Fue mi primer gol como profesional. ¿Y te quedas con ese, con ese gol como el mejor de tu carrera hasta ahora? Lo que pasa es que es mi primer gol como profesional. Entonces, es mi favorito. Sí, diría que es mi favorito. Aunque si he hecho, en mi paso por las inferiores, sí hice buenos goles, pero creo que me quedaría con esto. Cristian, ahí de joven, de chamo, como dice uno, ¿a quién seguías? ¿Quién te gustaba más? En tu posición, claro. Lo que pasa es que de muy chamo, yo era delantero. Cuando llego a Metro, es que, casualmente, Manuel Di Maio dice, mira, yo sé que tú lo puedes hacer de volante 5 y me gustaría probarte ahí. Y, bueno, es el que decide que esa es mi posición. Aunque siempre me gustó, siempre me gustó Chávez y Iniesta, pero también admiraba a Gattuso. Lo aguerrido que era, cómo jugaba, cómo entregaba todo en la cancha. Y también una admiración para mí es Tomás Rigón centrado y admirable. Cristian, me imagino que con todos, pero ¿con quién te la llevas mejor ahí en Metro? ¿Quién es tu pana, como decimos nosotros? Bueno, yo creo que es como dices, con todos, pues. Con todos los jugadores, me la llevo muy bien, de verdad. O sea, hay veces que capaz nos echan broma a Drexler, Peña Fiel y a mí, porque somos muy unidos desde niños, pues nos conocemos desde chamo, desde muy chamo. Conocimos en un torneo. Pero, o sea, diría que con él me la llevo muy bien desde niño. Y bueno, con todos los jugadores del equipo. Eso es, creo que no hay ninguno que no pueda mencionar que, o sea, no hay ninguno que te pueda decir, mira, con él no me la llevo bien o con él no estoy en los entrenamientos. Porque sería, sería mentira. Cristian, a pesar de que, digamos que la meta o el destino de los jugadores de Europa no cierran la posibilidad de ir, que si a Colombia, Bolivia, a destinos que no son tan conocidos, o el mismo Chipre, que es tan común para los venezolanos. ¿No cierran la puerta a ninguna de esas salidas? No, no, para nada. Son, 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 o sea, por ejemplo, la liga colombiana es una liga reconocida. Siempre, siempre es bueno tener un paso en el exterior que te forme y que capaz te impulse a una liga europea que para los jugadores es la liga en donde, en las ligas en donde te debes consolidar, pues. Este, las que me mencionas son ligas importantes porque te sirven de preparación y de proyección para el fútbol europeo. Cristian, ya para terminar, háblanos más que, ya, ya más que todo como hincha, no como jugador. ¿Cómo ves a la Binotinto de cara a este proceso, este proceso de eliminatoria? Mira, te soy sincero, yo de verdad soy con la Binotinto a muerte. O sea, a mí nadie me puede quitar de la cabeza que nosotros vamos a ir al mundial y que tenemos el potencial necesario para llegar y para dar un buen papel. De verdad, yo, para la persona que asume ese reto, pues, es un reto dirigir una selección, cualquier selección. De verdad que es mi más grande apoyo y 100% confiando ciegamente en esa persona. Sí, más allá que tenemos un nuevo técnico un poco desconocido, pero sin duda tenemos la mejor generación en la historia. Sí, sí. Bueno, a ver, no, no, no creo que debamos desprestigiar tampoco a los jugadores que estaban antes, porque si te pones a ver también había muchos jugadores referentes y yo creo que fue, yo creo que fue más por, porque no era el momento, o sea, capaz nos hacía falta más preparación, había algún factor que no, que para ese momento no nos dejó ir a un mundial, pero que estoy seguro que con el favor de Dios vamos a ir. Bueno, Cristian, no me queda más que darte las gracias por estos minutos, por compartir un rato de fútbol con nosotros y desearte mayor de los éxitos ahora en Metro cuando se reanude la temporada. No, no, gracias a ti por la entrevista y por tus buenos deseos. Espero que te vaya bien. Vale, muchas gracias y gracias a los seguidores y recuerden suscribirse y dejar su like. Hasta luego. Igualmente, un abrazo. Nos vemos. Gracias.